LA UNIÓN DEFINITIVA Lo había pensado una y mil veces y había llegado a la conclusión de que no podía continuar. Sencillamente no podía. Había algo dentro de mí que me lo impedía. Y no era temor por las represalias de Don Bosco, porque había quedado más que comprobada la situación de que Jimena ejercía sobre su marido, el más absoluto de los controles. Pero, ¿era justo aprovechar una situación como aquella? De pronto me invadió la triste y angustiante sensación de que en mi vida yo estaba destinado a renunciar siempre a todo lo que más quería. Me presenté esa mañana a las once en la lavandería. Jimena me había comentado que en las horas cercanas al mediodía casi no tenía trabajo. La encontré sola y efectivamente desocupada. Me vio entrar con mi pequeña y única valija y el destello de la miel de sus ojos en el asombro de su cara. Aceleraron los latidos de mi corazón. Pero a pesar de la consabida situación, se atrevió a recibirme con una broma, aunque en tono triste. ¿Qué haces aquí? ¿Tanta ropa traes para lavar? Sin gestos, sin insinuaciones, sin dobles intenciones, y con la más profunda tristeza que jamás había sentido, le dije simplemente, Me voy, Jimena. ¿Por qué? Dijo ella. Pero enseguida agregó, Ya sé, ya sé. Está bien, no dije nada. Dio la vuelta para pasar al otro lado del mostrador. Me abrazó fuerte y nos dimos un beso en nuestras mejillas. Tomó distancia, me miró por última vez, y cuando el blanco de sus ojos empezaba a tomar el rojo de las despedidas, se dio vuelta y se retiró a paso ligero, al interior, hacia la sala de las máquinas, donde los clientes no tenían acceso. Me quedé por unos instantes mirando el marco de la puerta por donde la había visto pasar hacia el interior. Observé los alrededores de la lavandería, y dando unos pasos lentos, primero hacia atrás, me retiré para siempre de aquel lugar. Nuevamente estaba parado con mi único equipaje en la misma parada de autobús, en la cual había descendido a mi llegada aguante. Volvería a tomar el mismo, en la misma dirección y sentido, lo que significaba alejarme aún más de buen aire. Intentaría probar en el pueblo de Gloria, a ochenta kilómetros de aguante, pero no iba en busca de ningún gran pavo. No había motivo alguno para ningún festejo, sino todo lo contrario. De nuevo iba en busca de una nueva vida, si es que ésta estaba dispuesta a permitirme tantos intentos fallidos. Me sentí exhausto. Alquiló una habitación en el Hostel de las Flores, ubicado sobre la ruta exactamente en el cruce de la entrada del pueblo de Gloria. Sin tomarme siquiera el tiempo de ordenar en el placar la escasa ropa que traía, ni lavarme e higienizarme un poco, me tiré dejando mi cuerpo recostado a lo ancho de la cama. Debido a las escasas horas de sueño que venía soportando en los últimos días y la discontinuidad de los horarios, me quedé de inmediato dormido. Desperté sobresaltado. No sabía cuántas horas habían transcurrido, pero a través de la luz que penetraba por la ventana pude saber que todavía era de día. Escuché varios golpecitos suaves sobre la puerta y una voz que repetía en susurros mi nombre. No. Era Jimena. Jimena. No podía ponerme a pensar de cómo había hecho para encontrarme. No con Jimena. Ella era un ser especial que hubiese sabido encontrarme en el confín del mundo de haber sido necesario. Abrí la puerta y ya fue demasiado tarde. Jimena me contó que finalmente pudo hablar de manera abierta con su marido. Yo había dejado toda mi ropa y pertenencias en mi habitación, pero había olvidado un par de objetos. Don Bosco había visto mi sandalia junto al borde de la cama y mi juego de ajedrez sobre la mesita de luz y se lo dijo a Jimena. Ella reaccionó con naturalidad y le dio la única explicación posible. Ninguno de los dos ha buscado esto, cariño. Ocurrió y superó nuestras posibilidades de detenerlo. Lo siento tanto. Jimena se expresó llorando. La reacción de Don Bosco fue rápida y la esperada. No te haga mala sangre, mi amor. Yo entiendo. No pasó nada. Igual él ya se rajó. ¡Je! Así que yo te voy a cuidar y queré más que nunca. ¡Eh, bichito de luz! Y se quiso acercar para abrazarla, pero ella lo rechazó y le dijo No, no, Bosco. Debes entender. Eres una excelente persona, pero yo no estoy dispuesta a renunciar a esto. Es lo más grande que nos ha pasado a Ernesto y a mí. A veces nos pasa toda una vida sin que esto suceda. Con lágrimas en sus ojos, Jimena agregó Bosco, te pido que me disculpes. No hay otra cosa que te pueda decir. Te dejo todo, pero me voy con Ernesto. Don Bosco cayó pesadamente sobre el respaldo del sillón en el salón de la casa. Una triste angustia parecía dibujarse en sus gestos. Su mirada perdida, según me contó Jimena, pareció impactarle fuerte y no saber cómo asimilar semejante noticia. Nadie podía saber qué pasaba dentro de su extraña cabeza. Quizás en aquel mismo momento ni él mismo lo supiera. Lo más rápido que pudo, Jimena empacó sus cosas y se fue de la casa. Solo se despidió de Don Bosco porque pensó que él era el que más lo merecía. Pero lo hizo de tal manera que evitaran lo posible los roces, presiones y demasiadas explicaciones. abrazó a su marido, le pidió nuevamente disculpas y le dijo que la disculpara frente a su tío y demás personas cercanas que la querían, que sabía que no merecían eso, pero que ella no encontraba otra forma de hacer las cosas. Finalmente, le dijo que quería evitarles males y dolores mayores a todos los demás, en especial a él, que no se lo merecía. Todo dicho dentro de un solemne marco de llanto y melancolía. Don Bosco, como si estuviera muerto, ya no reaccionaba. Su mirada continuaba perdida. Jimena tomó su valija y salió de la casa para siempre. Con Jimena salimos de la pensión a la mañana siguiente y volvimos a tomar el mismo medio de transporte en la misma dirección y sentido, otra vez para alejarnos aún más de los lugares conocidos. Jimena quería por vez primera viajar una considerable distancia para poder llegar a la ciudad de San Beibé. Quizás el poder asentarse en una ciudad y salir definitivamente de los pueblos nos diera la oportunidad por fin de iniciar una verdadera vida juntos. Ni bien llegamos, la ciudad nos impactó a los dos por igual. Quizás haya sido por el hecho de haber nacido y vivido ambos siempre en pueblos. Recorrimos un rato San Beibé. Quedamos impresionados por sus altos edificios, sus enormes plazas, la cantidad de vehículos y gente que se veía por todas partes. El ruido, el bullicio, las bocinas. Hablamos sobre lo difícil que sería escuchar el cacareo de algún gallo en las mañanas o ver las puestas de sol entre los monumentales edificios. Pero estábamos contentos, entusiasmados, seguros de que se trataba de un excelente lugar para empezar. pero estábamos cansados. Decidimos hospedarnos momentáneamente en alguna pensión en el centro de la ciudad. Con el transcurrir de los días podríamos pasear por las inmediaciones, recorrerla, conocer sus oportunidades. Jimena visitaría clínicas y hospitales. Yo haría lo propio visitando editoriales y periódicos. y cuando tuviésemos resuelta nuestra situación laboral, podríamos afincarnos rentando alguna casita en las afueras para no perder del todo la costumbre y la memoria de las cosas buenas que tiene la vida de pueblo. Pero a los pocos días de haber llegado a San Beibé, un agente de policía de la comisaría de la ciudad nos trajo una misiva a la pensión que borró de un plumazo nuestro futuro y todos nuestros proyectos. La carta era de Don Bosco y venía dirigida a Jimena. Ella se sentó aturdida como si conociera de antemano su contenido y, mirándome primero a los ojos, bajó luego su vista. Volvió a mirarme y me explicó que si difícil era a veces entenderle a Bosco cuando hablaba, cuánto más difícil se haría leerlo. Y la carta era manuscrita de su puño y letra. déjame leerla primero y te la comentaré después, dijo. Así fue como Jimena se sumergió en el contenido de esa carta y luego compungida me comentó que por más esfuerzo que hacía don Bosco no tenía la posibilidad de renunciar definitivamente a ella. Llamándola mi amor y mi bichito Elú, le decía que lo primero que se le ocurrió fue de inmediato perdonarla por todo lo que había sucedido y olvidarse por completo de todo prometiéndole quererla más que antes pero luego decidió que también aceptaría de buena gana compartirla con Ernesto si era eso lo que ella necesitaba para ser feliz y permanecer también a su lado. Jimena sufrió un acceso espasmódico de llanto imposible de detener sentía que se moría por dentro haciéndole daño a quien quería tanto y no lo merecía continuó como podía explicándome don Bosco le decía que el gustoso era y sería su siervo y su esclavo que por supuesto no podía verla mal y que acataría cualquier deseo de Jimena por más extremo que fuese pero lo que no podía por nada del mundo y sólo Dios sabe todo lo que traté era renunciar a ella sería como dejar de respirar como dejar de vivir como suicidarse por más que no nos gustase con Jimena lo que en su propio idioma y forma de expresarse don Bosco decía era coherente consigo mismo su forma de ser de vivir y toda la relación que había mantenido en aquel corto tiempo con Jimena a mí volvía a martillarme en la mente de manera recurrente aquella frase tan elocuente de Jimena lo peor que le puede pasar a mi Bosco es que yo me enoje con él no lo puede soportar prefiere arriesgar su vida en cualquier operación comando resumía lo principal que dirigía la relación entre ellos era lógico pensar que don Bosco viviera pendiente de lo que su amada quisiera y se preocupara tanto por no disgustarla puesto que su único y mayor temor era perderla para siempre Jimena me leyó textual las últimas palabras de su marido escritas en la carta estoy yendo paí mi amor mi bichito elú don Bosco llegaría a San Beibé en cualquier momento para concretar una propuesta que ninguno de los dos estábamos dispuestos a aceptar señor lector si ha leído hasta aquí esta historia y termina como parece que termina eso significa que ninguno de los tres Jimena don Bosco y yo estamos ya o al menos yo no estoy que soy el que escribe esta historia porque si como Jimena y yo queríamos hubiésemos podido convencer a don Bosco el final de este relato sería muy distinto pero qué vamos a hacer hay que entender también la posición de nuestro amigo Bosco y él quizás tendría que haber hecho un esfuerzo por comprender también la nuestra la cuestión es que sea aquí o en el más allá Jimena y yo hemos decidido estar juntos y esta decisión no hay quien pueda modificarla por ende todos sabemos ya esta historia podría haber terminado de otra manera pero si finalizó así como dije supongo que es porque ya ninguno de los tres estamos acaso los padres de Jimena no hicieron lo mismo cuando un carozo de durazno se interpuso entre los dos les